Habitantes del barrio Modelia protagonizaron un plantón en la avenida Esperanza con carrera 75 durante la noche de este viernes. Tenemos 22 órdenes de cierre de bares y lo tenemos porque desafortunadamente hace 10 años se asentaron aquí una zona de bares que no cumple con los usos del suelo ni con las licencias de construcción. Denuncian que la zona es residencial y que el uso del suelo por parte del comercio los ha venido afectando durante los últimos años. 22 bares tendrían que salir. Estamos haciendo esta protesta porque esos 22 órdenes de cierre no se ejecutan ni por parte de la Alcaldía Local de Fontibón ni por la Policía Nacional. Aseguran que los problemas que ellos presentan no son directamente con los comerciantes sino por la falta de respuestas del distrito. Hemos hablado con Secretaría de Planeación, con Secretaría de Gobierno, con Alcaldía Local de Fontibón, con las entidades del orden distrital que tienen presencia aquí en lo local, con Secretaría de Seguridad. Hemos hecho todo. Hemos radicado 6.700 cartas diciéndole a la administración distrital que Modelia es un barrio residencial, es una upecita residencial. Denuncian que los bares, al estar en medio de las viviendas, generan afectaciones en los habitantes de este sector. La pared del bar está tocando la pared de la casa de nuestros vecinos donde ahí duermen. Pero adicional, generan unas externalidades como la inseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!